Vamos a entrar en un debate, en lo que estoy esperando Alcácea, algo que está haciendo unas cosas. Vi algo que se hizo viral de una señora que le decía a la chava que se iba a casar, de que no iba a poder ir a su boda porque no podía llevar a sus niños. Que cómo era posible eso, que qué mala onda y que bla, bla, bla. Bueno, mi opinión es, claro que no puedes llevar niños a las bodas. Yo estoy a favor de eso. O sea, los niños, es boda de adultos, hay alcohol, los niños se aburren y luego están corriendo por toda la pista y luego ni los papás a veces ni les dicen nada y los dejan ser. Y las bodas no son para niños, en verdad que no. Es mi opinión, no sé qué ustedes opinen. Yo creo que pobres niños se aburren, se quedan dormidos. Yo así era de chiquita cuando mi mamá me llevaba a bodas, o sea, yo me dormía, me aburría. Obviamente, ¿ustedes qué opinan?